Hola, bienvenido a nuestras lecturas culturales. Nuestra lectura de hoy es de Puerto Rico y su cultura, escrito por Yesenia Chávez. Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos. Su moneda es el dólar estadounidense. Se distingue por tener influencias taínas, africanas y españolas. La isla de Puerto Rico también es famosa por su comida, arte, música y sus festivales. Su capital es San Juan y sus lenguas oficiales son el inglés y el español. Tiene muchos museos, edificios modernos y antiguos. Su música tiene varios instrumentos, ritmos y sonidos africanos y españoles. Algunos lugares que puedes visitar incluyen a San Juan, Ponce y un Macau. También están las islas Vieques, Culebra y Mona. Entre los cantantes famosos se incluyen Dary Yankee, Marc Anthony, Ricky Martin, Luis Fonse y Jennifer López. Sin embargo, después del huracán María en el 2017, muchas personas están saliendo de la isla hacia Estados Unidos. Entre las posibles razones existe la falta de acceso a supermercados y otras necesidades después del huracán. Algunas comidas famosas de Puerto Rico incluyen a las siguientes, el mofongo, el arroz mamposteado, alcapurrias, arroz con habichuelas, el tembleque, las piraguas, etc. Algunos escritores puertorriqueños famosos incluyen a los siguientes, Julia de Burgos, Luis Muñoz Rivera, José de Diego, José Gautier Benítez, etc. Aunque la isla sigue en recuperación después del huracán y están aceptando el turismo, pues tiene playas y lugares espectaculares para los turistas que les guste la playa. En el futuro visitaré Puerto Rico para visitar sus playas espectaculares. Palabras claves de la lectura, libre asociado, taínas, museos, islas piraguas. Preguntas de comprensión. Número uno, ¿te gustaría visitar a Puerto Rico? ¿Te gustaría visitar a Puerto Rico? Número dos, ¿conoces a alguien más famoso que no está en la lista? ¿Conoces a alguien más famoso que no está en la lista? Número tres, ¿te gusta la comida puertorriqueña? ¿Te gusta la comida puertorriqueña? Número cuatro, ¿conoces algún restaurante de Puerto Rico en tu barrio? ¿Conoces algún restaurante de Puerto Rico en tu barrio? Gracias por tu atención.